Como persona soy alguien sencillo. Cuando era pequeño yo jugaba a ser reportero, a ser anchor de televisión o de radio. Después hacíamos cosas con mi hermano, cosas de humor, grabándonos en los cassettes. Yo me he especializado en comunicación digital y temas de patrimonio, de museos y las formas como se van transformando los contenidos en las plataformas mediáticas. Fundamentalmente lo que yo hago es una guía porque los estudiantes vienen con mucho conocimiento, con mucho bagaje y con mucha experiencia. Entonces empezar a querer decirles qué es y qué no es es completamente errado. El conocimiento que tiene el estudiante es muy importante y lo que nosotros como docentes tenemos que hacer es guiarlos, encauzarlos para que sus proyectos sean de investigación o profesionales, estén muy bien dirigidos y tengan éxito. Ahora vivimos en un mundo digitalizado que si no tenemos presencia en el mundo virtual y en el mundo real no vamos a obtener los mismos efectos o las mismas incidencias que queremos. Un trabajo de sumar experiencias y de que el conocimiento vaya fluyendo y se generen sinergias dentro de los estudiantes y se puedan realizar equipos, se puedan generar básicamente un taller, un laboratorio de creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!